Bienvenidos correlones, el día de hoy voy a hacer un maratón de carreras en el abierto, un maratón de carreras mixtas y los coches que mejor se desempeñen te voy a dar la configuración de tuneo para que tú también los puedas probar y llevar al abierto de Horizon. La forma más rápida de entrar en estos maratones de carreras, ingresas en el online abierto de Horizon y aquí donde dice carreras del abierto, allí puedes ingresar y te va a aparecer cualquier clase, cualquier categoría, cualquier tipo de ruta y tienes que escoger en un pequeño límite de tiempo, escoger el coche que tú consideres que es más rápido para poderte defender en esa competencia, así que vamos allá sin perder tiempo y vamos a ver a dónde nos mete. Ok, nos toca carrera de asfalto en clase de C1-900 y aquí sí tenemos muchas opciones. Ok, vamos a ver cuál voy a escoger que me sirva, que sea funcional. Bueno, hace tiempo que no uso el noble, vamos a usar el noble a ver cómo se porta. Sé que es un coche competitivo, sé que es un coche nuevo, pero hace tanto tiempo que no lo uso que no sé cómo se vaya a portar. Ok, carrera de velocidad, arrancas del cobre, veo que hay coches aquí bastante buenos, entre esos el Lamburacán, tenemos un Alfa Giulia del 17, un Audi RS6 del 2015, aventador, 488 pistas, va a estar difícil. Una carrera de velocidad, hay unas zonas en descenso, hay unas zonas rápidas que favorecen mucho el rendimiento de este coche, pero con una pequeña arrancada es más lenta. Vamos. Ok, vamos escalando posiciones poco a poco. Ok. Ok, se acerca un McLaren. Pero estamos logrando conseguir ventaja, vamos a ver qué tanto. Si podemos aguantar en esta posición. Uff, qué bien, qué buena, curo, vamos. Muy bien. Esa es la curva, esa es la curva. Ok, sorpresivamente tenemos el liderazgo de la carrera. Y el Noble como siempre, dando la talla. Nunca me ha decepcionado este coche, la verdad. Pero como estamos ahorita en una época donde han surgido tantos coches buenos en esta clase. Así que vamos allá, vamos a llegar, vamos a llegar. Y, uy, un toquecito. Y le volé el retrovisor. Ok, primera carrera, los primeros 20 puntos. Recuerda que los campeonatos se ganan por puntaje también. Cada lugar tiene un puntaje. El primer lugar son 20, el segundo son 18, el tercero 16, y así va. A la suma de esos puntos te pueden dar la victoria del campeonato. Entonces eso quiere decir que no necesariamente tienes que llegar siempre de primero. Si llegas de primero en las tres carreras, magnífico. Pero si de repente llegas en una carrera primero, en otra segundo, y depende cómo le vayan a tus compañeros de equipo, de carrera, mejor dicho, a los contrincantes, pues bueno, allí se va sumando, ¿no? Ok, la segunda carrera es un circuito de la catedral y este sí es complejo, la verdad. Para este coche es muy difícil. Hace falta más un tracción integral en este tipo de ruta. Pero vamos a ver cómo podemos defendernos, a ver si de repente tenemos la fortuna de entrar en el podio y mantener la racha de puntos. Esa es otra cosa que hay que prever antes de ingresar. Si es posible en esa fracción de tiempo, hay que ver qué tipo de carrera son. Me detuvieron, me frenaron por el golpe, me sancionaron. Uy, el Viper también lo sancionaron. Vamos. Creo que va de primero el Spider. Sí. Vamos. Segunda vuelta. Poco a poco ha pedido acercando al McLaren, pero no sé si sea suficiente, porque la verdad que ese coche creo que está convertido en integral y se nota que tiene mejor salida en las curvas. Nosotros tenemos un poquito más de velocidad. Pero ya es la última vuelta, no sé si alcance, pero por ahora estamos en el podio. Mira, tenemos un rezagado que le vamos a sacar una vuelta. Uy, ahí cometió un grave error el Spider. Vamos a ver si es suficiente para alcanzarlo. Se está presionando. No, no fue suficiente. No, no fue suficiente. O sí. Uy, me bloqueó. Me bloqueó al final. Muy buena. Ok. Y tuve el mejor tiempo de vuelta. 55 segundos, 622 milésimas contra 56,351 que tuvo el Spider. El segundo mejor tiempo, creo que fue del Viper edición aniversario, sí. 55,952 milésimas. Muy buena carrera, la verdad. Ok. Eso me pone en igualdad de puntos con el McLaren, 36 y 36. El que tenga mejor puesto en la siguiente carrera se lleva el campeonato. Ok, tercera y última carrera es la de descansar dorado. La verdad que esta es muy buena, muy interesante. Vamos a ver. Sí, uy, pero empezamos en el penúltimo puesto. Tiene muchísima ventaja el Spider que inicia la carrera en el cuarto lugar. Tiene una ventaja considerable. Vamos a ver si podemos alcanzarlo. Tengo que concentrar mis esfuerzos en girar de la forma más efectiva posible. ¡Vamos, tenemos que alcanzarlo! ¡Vamos! ¡Ay, tramposo! ¡Vamos! ¡Ja, ja! ¡Y me impuse! Y le devolví el favor al tramposo. Quedé en el segundo puesto, pero con eso lo vencimos y nos llevamos al campeonato. Lo malo es que ahora se va a crear una rencilla y en el próximo campeonato, si él pasa conmigo a la siguiente competencia, probablemente va a empezar a perseguirme para vengarse. A pesar de que él fue quien inició el conflicto, el tal Spox 5, que se hace llamar. 52 puntos nos llevamos al campeonato y se los arrebatamos al Spider tramposo este. Ok, vamos a ver a qué otra competencia nos va a enviar. Voy a hacer tres carreras consecutivas. Ok, clase A800, carrera sobre asfalto también. Me voy por mi Ferrari Spa P4, que a mí me encanta este coche. Ok, se repite la de descansar dorado. Vamos a ver si con mi Ferrari tengo suficiente desarrollo para poder vencer a los rivales. Y regresa el Spox 5 con un Ferrari 360. Me imagino que va a perseguirme para tratar de sabotear mi carrera. Vamos a ver qué pasa. Muy buena curva. Ok, llevamos buen ritmo. Y ahí se están peleando. El Spox le está haciendo trampa al tal Andoshvan 25. Menos mal que con este Ferrari he podido despegarme del lote para así evitarme a los tramposos y a los estorbos en la carrera. Muy bien, buen desempeño. Lo más genial de este Ferrari es la estabilidad que tiene y la potencia que tiene. Tiene un arranque muy bueno y un desempeño en las curvas envidiable, la verdad. Muy bien, nos llevamos la victoria de la primera carrera del campeonato. Ponga plomo. Muy bien, Ferrari Spa. Ok, tenemos circuito Bola 8. Este circuito es interesante. Es rápido, pero tiene muchas zonas donde lamentablemente los rivales tramposos también pueden sabotearme. Vamos a ver qué logramos hacer con el Spa. Lo bueno es que iniciamos bien posicionados en la parrilla, en el cuarto puesto. Tenemos al tramposo justo al frente. Y tenemos un 350Z. Este coche también es muy bueno, pero no está modificado. O no está completamente modificado. Vamos a ver qué logramos hacer con la parrilla, en la parrilla, en la parrilla, en la parrilla. Ahí viene el tramposo detrás de mí, cazándome. Ahí viene el tramposo detrás de mí, cazándome. Esto es lo que trataba de evitar desde un principio, pero lamentablemente no me queda de otra que defenderme un poco. Vamos a ver qué logramos hacer. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Suscríbete! 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 Bueno, esa maniobra fue suficiente para ponerlo en su lugar y conseguir la segunda victoria del campeonato. ¡Vamos! Es una lástima que tenga que ser de este modo. Ok, otro circuito, circuito del mirador. Aquí lo bueno es que tenemos bastante espacio de maniobra, entonces puede que tengamos la fortuna de separarnos un poco de toda la caravana. Se incorporaron nuevos corredores. Tenemos un Cadillac 75B que es muy buen coche, probablemente de pelea. Tenemos un Fiat 124 Spider con un corredor que tiene también bastante experiencia. Nivel 8 de Prestigio. Aquí hay que ser muy eficientes con la gestión de las velocidades, de las marchas de la caja de cambio, porque hay que aprovechar la aceleración lo más que se pueda. Si dejas que el motor se ahogue o que pierda revoluciones, pierdes la carrera. Ok, por ahora afortunadamente nos hemos podido despegar de la caravana con una ventaja considerable. Ok, la última curva antes de la recta de las emociones, de la recta final. Y avanzamos con firmeza, señores. Se lleva la victoria. ¡Invicto! El Ferrari Spa P4. Ya lo tengo anotado ahí para darte el código después del maratón. 60 puntos. ¡Invicto el Ferrari! Muy buenas carreras, la verdad. Ok, carrera sobre asfalto en clase S1. Esta ya es la última del video de hoy. Ok, son dos circuitos y una carrera de velocidad. Va a estar interesante. Difícil. En S1. La verdad no sé qué coche escoger para eso. Ah, ya sé. Me voy a ir con el Lambo SBJ del 2018. Ok, circuito de Bahía de Plano. Muy buen circuito. Muy divertido. Y es amplio. Eso ayuda bastante con la maniobrabilidad. Inicio. En la punta. A ver... No, 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 no. Ah... No, 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 no. No, 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 no. Qué mal. qué mal inicio, vamos a ver si podemos recuperar algunos lugares vamos uy, ahí empujé sin querer casi, casi le quito el tercer lugar al jaguar fue un inicio terrible, pero bueno y en tiempo de vuelta no está nada mal 43 segundos 594 milésimas de hecho, si no me equivoco es la mejor vuelta sí, tuve la mejor vuelta de la carrera interesante ok, circuito del mirador esto también es muy interesante porque como ya la vieron en la carrera pasada con el Ferrari Spa hay mucho espacio de maniobra y es rápido este circuito vamos y ¡Vamos! Es el problema de este Lambo, que es muy pesado a veces para girar, hay que controlar mucho las revoluciones para no irse contra el muro. ¡No, no, no! ¡Vamos! 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 eso es última vuelta vamos que si se puede están pisando los talones uy me empujaron ahí uy que feo pero con todo y la trampa no fue suficiente y no me quitaste mi lugar así se hace que feo le quedó ese empujón ok esos puntos nos han ubicado en el liderazgo del campeonato con 32 puntos solo 2 puntos por encima del Pagani Sonda C eso quiere decir que tengo que si quiero ganar el último este último campeonato tengo que llegar en una buena posición si no es que tengo que ganar la carrera va a estar complicado porque hay muchos coches en la parrilla está llena la parrilla si es una carrera de velocidad puede que tenga un chance si carrera de velocidad por dunas blancas puede que tenga una oportunidad vamos a ver y me dieron la ventaja de iniciar nuevamente a la cabeza de la parrilla pero no sé no sé qué cosa vamos a ver 9500 revoluciones por minuto tengo que vigilar el tacómetro para no cometer errores vamos a ver ¡Gracias! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Muy bueno aventador! ¡Vamos! Pero no voy a cantar victoria aún. Ahorita se viene un sector que es muy complicado. Y una frenada difícil. ¡Muy bien! ¡Y se impone el aventador SBJ! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué victoria tan limpia! ¡Muy buena carrera! Estoy orgulloso de mi coche. ¡Ok! ¡Nos llevamos el campeonato! Con 52 puntos. ¡Vencimos! ¡Muy bien! Ahora voy con las configuraciones. ¡Y 250 mil créditos al bolsillo! ¡Sí señor! Código en pantalla. 777. 149. 471. Con esta configuración le pones a este aventador más de mil caballos de potencia. Tiene gomas de rally, pero que funcionan bien en cualquier circuito. Así que nada. Si vigilas el tacómetro. Vigilas las velocidades. Ves que es un coche competitivo. Código de tuneo del Ferrari Spa 330 P4 del 67 para carreras de asfalto. 661. 707. 659. Con esta configuración. Es una configuración integral. Con gomas de carreras clásicas. Tiene suficiente potencia para llevarte al podio con tranquilidad. Ok. Y para el Noble M600 del 2010. Código en pantalla. 808. 307. 088. Código de tuneo. Tracción trasera. Motor central trasero. Es un coche genial. Es veloz. Tiene buena arranca. A pesar de que es tracción trasera. Y bueno. Ya viste el desempeño en las curvas. Es fenomenal. Buena aceleración. Y con esta última recomendación. Despido el video de hoy. En algún momento próximo voy a subir otro video con otro maratón. Para seguir compartiendo modificaciones competitivas. Así que nos vemos en la siguiente carrera. Muchas gracias. Correlones. Chao. Chao. Gracias.